¿Qué necesitamos entender para un buen cuajado y desarrollo del fruto? Lo primero que tenemos que entender es que un olivo que tiene cubierta vegetal, una vez que está abriendo la flor, las probabilidades de fracaso en la floración son muy altas. Entonces, mucho cuidado con el control de la cubierta vegetal incluso en este tipo de años. Ya os digo, ayer mismo vine yo de visitar una finca que estamos asesorando y que, por condiciones de la organización empresarial, no han llegado a tiempo al control de la cubierta y en las zonas que han llegado a tiempo al control de la cubierta, con el mismo tratamiento, con la misma poda, con la misma fecha de todo, un lado de la finca está con un montón de aceituna cuajada y que se le ve que están súper buenos y la otra parte un montón de flores vanas que ya no van a tener una cosecha ni siquiera la mitad que la otra parcela. Con lo cual, mucho ojo con hacer las cosas bien. Para que nosotros tengamos buen cuaje, la planta tiene que estar fuerte. Y una de las maneras que nosotros tenemos a simple vista de ver que la planta está fuerte es que la planta esté creciendo, independientemente que haya podido tener repilo o que haya podido tener ciertas cosas, lo importante es que la planta crezca. Un olivo no es una planta donde fácilmente crece si no se le hacen las cosas bien. Por tanto, si el olivo está creciendo, significa que tiene fuerza para el crecimiento y tiene fuerza también para la floración. La planta crece si no se le hacen las cosas bien. Por tanto, si el olivo está creciendo, se le hacen las cosas bien.